¡Bienvenidos a Vía Alegría! En este episodio vamos a hablar de ¿Cómo saber cuándo cortar? La plática que nadie quiere tener, lo que nadie quiere escuchar. Creo que esta es una plática dolorosa porque te ha tocado esas personas que te cuentan de que ya no puedo, ya no aguanto, me la estoy pasando bien. Hombre, mano, mira, así rodeada de abejas de ese tipo. Pero te platican esto, te cuentan su sufrir, pero pasa un año y todavía andan ahí sufriendo. ¿Qué haces? Mira, yo esta historia, esa persona sabe que la voy a contar. Él sabe del podcast, es un él, él sabe del podcast. Y es hora de que sea famosa, no voy a decir su nombre. Pero básicamente esta persona lleva 8, 9 años de relación con su pareja. Ok. Y mal, 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 mal. Va de mal en peor todo. Pero cada vez que tú abordas el tema como amiga, como metiche, como chismosa, es como, oye, ¿qué es lo que vas a hacer para cortar, para seguir? Pero yo he aprendido con el tiempo de que tú no puedes ser el de la idea. O sea, claro que tú ves a la persona valiendo queso, pero casi siempre te vas a encontrar con que van a defender su relación. Y es un pedo del ego. Porque su relación les puede estar haciendo tanto, tanto, tanto daño. Pero aún así, si llega un tercero, o sea, si llego yo, aunque sea tu mejor amigo, tu mejor amiga, y llego yo de que se me ocurrió que tal vez para que dejes de sufrir, cortes. Y es como, ¿cómo te atreves? Claro que no. Tú no conoces mi relación. Sí, siempre. Tú no estás ahí. Tú no sabes cómo es realmente. Y es como, pues, solo lo digo porque te la pasas chillando. O sea, este persona en específico, de plano nos tuvimos que dar un alto los dos de, ¿sabes qué? Ni tú me vas a contar, ni yo te voy a escuchar sobre este caso en específico. Porque me di cuenta que me estaba desgastando de oquis. Que, a ver, tampoco es mi jale. O sea, yo también, ¿pa' qué me desgasto con una relación historia que no es mía? Pero como a veces lo hemos dicho, cuando son tus mejores amigos o tus amigos o tu círculo cercano, pues los quieres ver bien. Claro, pero es una situación que desgasta todo. Y ahí es cuando sabes, esa es una de las primeras señales y una de las leyes de Villa Alegría, cuando tu relación no solo te está afectando a ti, sino también tu entorno. Está afectando tu trabajo, porque hay relaciones que afectan el trabajo, hay relaciones que afectan la familia, y hay relaciones que afectan tus amistades. Entonces, te estás quedando, y agregarle otra más de que los hobbies. Sí. Porque ya hemos hablado mucho de las personas que se entregan tanto a la relación, que se olvidan de ellos mismos y se pierden de todo lo demás. Pero lo que te hace a ti es todo lo demás. ¿Tu relación es de qué? Te la pases chido. Pero no es lo que te crea a ti. Pero, ¿sabes qué me dicen este tipo de personas? No solo a esta persona en específico, también he tenido más pláticas. Y también hemos estado de la otra vez. Y también hemos estado. También hemos ido a esos pelados. Y es la costumbre. O sea, siempre es el empezar de cero. No sé por qué a la gente le tiene tanto miedo empezar de cero. Y me incluyo, porque yo también. Es que, mira, ahí sí te voy a decir, y ahí sí nos voy a dar un punto. O sea, me ha pasado esa situación de que ya te conoces tanto, y luego regresar al cuadrito uno de que, ¿y cuál es tu color favorito? Y es de que, oh, güey, tengo veintitantos años, tengo treinta y tantos años, y aquí estoy aprendiéndome tu color favorito por primera vez. ¡Qué flojera! Por eso tengo... Yo pienso esto. A ver, ¿qué opinas tú? Esto no tiene tanto que ver con cortar, pero más bien, ¿ya cortaste? Tienes que dejar un ratito y luego vas a empezar a salir otra vez en dates. Yo siento que una cosa que ayuda muchísimo es que no vayas en dates con personas desconocidas, sino que intentes ir en dates con personas que ya conoces. No que sean de que tus mejores amigos, porque ya sabemos que eso es riesgoso, pero sí con alguien que ya más o menos conoces, que no tengas que empezar de cero, cero, cero. Sí, que mínimo ya sepa tu nombre, no se le olvide a media cita, y que sepa dónde vives por si, bueno, ya. Porque sí, si el miedo es empezar de cero, creo que hay maneras de salir con nuevas personas, de terminar tu relación, pero sí se valen nuevos aires. Es que yo prefiero empezar de cero porque te reinventas. O sea, para mí es muy importante como renacer cada vez. Ah, alguien que ya no te ha visto el cobre. Exacto, porque una, pues puede mentir, o sea, todavía puedes mentir, todavía... Al final la cita es una venta. Yo, vendedora, es una venta, y te vendes, güey. Entonces, siento que para mí es importante que la gente no me conozca, porque también donde vivimos es un rancho. No, 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 no. Como que... Mira, güey, luego parece que vas a estos lugares y te van a vender un tiempo compartido. O sea, vas en una date y la raza te vende como si fueras a comprar un tiempo compartido en Acapulco y es como, espérate, no creo que todo sea tan bueno como dices. Pero es un filtro, ¿no? O sea, cuando estás hablando con la persona... O sea, yo siempre he pensado de que, güey, cuando, por ejemplo, lo que dijiste ahorita, digo, empezar de cero, pues no empiezas de cero. O sea, es más como, oye, en la app o en donde estén platicando, es como, güey, vas al grano y le dices, oye, pues yo quiero esto, ¿tú qué pedo? Ah, pues nada más esto. Ah, ok. Pero ya vas con una mentalidad de algo, ya no vas en el... Ay, a ver qué pasa, no sé qué. Ya estamos, ya estamos peludos. Amiga, te tengo que decir algo. Ya estamos peludos. Uno puede ir al súper y tener el tomatito enfrente y decir, ¿sabes qué? Se me antojó otra cosa. O sea, decir que quieres sin antes haberse visto las jetas en persona es mentirte a ti misma. Es que yo soy mucho de eso. A mí me gusta ser mucho carida, se sabe. Y a mí me gusta agarrar pelados que no he visto físicamente y como ya me tienen bien agarrada el corazoncito de pollo que tengo. Amiga, no es negocio andar recogiendo cascajo. Pues ya sé, pepenadora ya. Pepenadora 3 mil a estas alturas. No, no, no. Siento que ese es mi problema. O sea, siento que ya voy a empezar a hacer tu filosofía porque no me está funcionando la mía. Recoger puro perro callejero no me está funcionando. Espero no jalarte demasiado la greña con lo que voy a decir. Pero tú me estás diciendo que una date es una venta. Pero algo que hemos aprendido en los últimos tiempos es de que güey, hay raza que es más buena para vender que para darte el producto. Y para con tal de venderte se inventan cada p***, güey. Que no preferirías a alguien que te diga este es el producto en vez de que este producto es maravilloso te va a cambiar la vida y te va a dejar tu pelo así y no sé qué. ¿Sabes de qué? O sea, sí, pues tampoco es echarle choro. O sea, es como ir al grano. No, es que no sé. O sea, siento que mi estilo de venta es muy diferente. Pero también están estos choros maderadores de yo, tec, ah, ah. Y es como, ay, güey. O sea, creo que lo que me gusta de las citas o de las personas nuevas es que tienes la oportunidad de conocer una parte que probablemente... Es como un juego de no sé qué es verdad y no sé qué es mentira. Es que yo siento que tienes que ver al humano, a la humana. O sea, no puedes ir de que a ver, sorpréndeme. ¿Cuáles son tus cartas? No, pues a ver, tampoco. No, tampoco hay que ser... O sea, no te vas a poner ahí con el jamón y el queso de que, sorpréndeme, no, no. Pero a estas alturas de la vida donde uno ya está al suspiro de la cripta ya no puede perder tiempo. O sea, ya es. ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Vámonos. Aquí tengo algo muy importante que decir. La gente que cree que solo porque algo no lleva a una relación de mil años o al matrimonio es perder el tiempo. Yo siento que aunque he tenido relaciones que no han funcionado cero perdí el tiempo porque me reí un chingo disfruté un chingo y aprendí un chingo. Entonces, nunca he pensado de que para que no sea pérdida de tiempo nos tenemos que casar. Claro que no. O sea, y por eso la raza sufre y por eso la raza cree que desperdició sus años con alguien con quien no terminó en matrimonio o con quien no duró toda la vida y es como espérate, güey también te la pasaste bien. O sea, ¿por qué dices que es pérdida de tiempo? No te estoy diciendo a ti sino a estas personas. ¿Por qué te vi tu cara? No, no, no. La verdad es que sí tienes mucha razón en eso. O sea, creo que mi mentalidad de regia socialita es como el güey, perdiste el tiempo pero la verdad es que no. O sea, me di cuenta y no solo con relaciones, güey. Simplemente cuando conoces a alguien y no se da absolutamente nada o sea, pierdes el tiempo pero vas a seguir perdiendo el tiempo independientemente que estés en una relación o no. Claro, el tiempo se va igual. O sea, ¿te la vas a pasar bien o mal? Exacto, pero el chiste es que le aprendas cosas y de todo se aprende. Entonces, me programé yo misma a decir, güey, no perdí el tiempo, gané experiencia y gané un ganado más al establo. Exacto, una hamburguesita más que se armó. Y una hamburguesita más y amo, no sabes, pero ojalá y todas pensarán como yo. Yo sé que no. No, claro que no, pero no sé, yo creo que si la gente fuera un poquito más flexible con ese punto en específico, habría más gente feliz porque es bien difícil encontrar a alguien con quien hagas clic, es bien difícil encontrar a alguien con que te la pases bien, que seas feliz y decidir entre una situación que no existe y decir, ¿sabes qué? Yo prefiero no estar contigo e irme por este futuro imaginario en el que me voy a casar con alguien y es como, güey, estás eligiendo una boda por la persona con la que haces clic. Que claro, va para los dos lados, tú también, güey, o tú también, morra, pues no pierdes nada con casarte si de verdad sientes esa conexión. O sea, yo creo que es un punto medio en el que las dos personas se encuentran, pero no sacrificar a la persona por la situación, porque las personas son más valiosas y la situación es solo una boda, solo una fiesta, solo un papel. También, si tú no quieres eso, pero de verdad damas a la persona, yo creo que puede haber un punto medio donde los dos puedan estar felices sin tener que sacrificarse al uno al otro, pero yo siento que eso no es la razón para terminar, porque es una partecita más de la relación, más bien es de que si no te llevas bien, si te está quitando tus hobbies, si ya no eres tú, si eres infeliz, pero si todo está bien y lo único que choca es cómo se va a llamar la relación, pues no es un problema tan grave, creo yo. Pues no, pero siento que a la larga eso se convierte en una bola de nieve que en algún momento va a impactar la relación. O sea, justamente ahorita que mencionabas lo de casarte, siento que muchos de los divorcios y el por qué se asocia un poco con el tema que estamos hablando de cómo saber cuándo cortar, es esta parte donde pasa la boda, pasa la luna de miel, pasa todo, pasa la ilusión y te quedas con la realidad y es como, creo que esta no era la persona con lo, o ni siquiera es la persona, güey, la neta no me quería casar. Y ahí son esos signos y esas flechitas, güey, que es como, ya agarré un chivo expiatorio, no le jodí la vida, pero ahí sí le hice perder el tiempo sabiendo yo que no quería esto, pero me dejé llevar por la corriente y ahora es como, ¿y ahora qué? Y es como el ignorar desde el principio lo que tú quieres y eso es parte de la venta, güey. O sea, tratar de vender una situación que no existe, tratar de vender, claro que no, yo no quiero hijos, cuando en realidad si quieres, eso sí es que la venta es demasiado buena y el producto no es igual. Fíjate que nunca me ha tocado un pelado que me venda como así de más, o sea, Dios sabe que ha agarrado puro cascajo. Yo te he conocido, pero, suéltame, llegando al mercado, no, y yo también, yo también, o sea, sí me ha pasado esa situación y pasan los años y dices, a la bestia, todo esto era mentón, mentira, y es como, ni pedos, yo hice lo que pude con lo que se me dio y tenía. Pues es como, alguna vez tuve una relación con un vato que mentía mucho y pues güey, se inventó esta vida fantástica y luego ya, cuando nos dejamos de hablar y todo fue como, claro, güey, de que, güey, sí, de que güey, nada de esto era real, siento que ese, ese sí se me pasó de lanza con todo y me lo dijiste. Es, pero mira, una se hace ciega y porque quiere. ¿Por qué? Porque en ese momento tu cuento de hadas te dice, en lugar de... A mí, a mí sí me ha pasado que igual estuve en una relación en la que se me mintió demasiado y me enteré de todo hasta después porque también hay un dramita cuando hay amigos en común y es como amistad con las dos personas y la gente se guarda secretitos y así, está medio raro. Entonces, yo sí pienso de que, güey, de haber sabido las cosas que me enteré cuando corté, hubiera cortado mucho antes, güey. Pero eso pasa solamente cuando realmente son amigos todos, ¿no? O sea, no cuando tú traes a alguien a tu círculo y se vuelve amigo de tus amigos porque al final del día tus amigos siguen siendo tus amigos. Claro, la manada se lo va a comer. Porque hay uno que otro traicionero, un becerro traicionero. Hoy no se enteraba, bueno, tú te enteraste de un becerro traicionero, pero bueno, ya lo hicimos hamburguesa también. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Pero bueno, regresando a cómo saber cuándo cortar, creo que las red flags siempre están ahí desde el día uno de la venta y ya si uno decide hacerse menso por su conveniencia tragarse sus do and don'ts y luego que a la larga salgan, pues a ella no le puedes echar la culpa a nadie. Claro. Eso que dices de la conveniencia, o sea, hay raza que desde el principio todo es muy bonito y todo muy hermoso, pero luego siguen en la relación por conveniencia. Porque es como su familia tiene lana, no sé qué, y es como pues estás comprando, ¿sabes de qué? Ese es tu costo. De que te vas a meter una familia súper de la chingada, van a hablar mal de ti, van a controlarte, van a bla, 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 pero tú estás ahí, si tú estás ahí y la mayor razón por la que estás ahí es un tema de poder, dinero, los terrenos, no sé qué, pues ese es el precio que estás dispuesto o dispuesta a pagar. y luego a la larga no lo quieren pagar, o sea, hemos sabido de conocidos, conocidas que ya meten hijos a la ecuación y güey, siento que ya la vida de otros humanos ya no está chido. Claro que no. Chacala tú güey, pelado, pelade, lo que quieras, está bien, háganse garras entre ustedes dos, pero traer conscientemente a este mundo una vida nueva creyendo que eso va a solucionar las cosas, no. No, para nada. O sea, esa es la red flag más grande de ya necesito cortar. O sea, si la situación no está funcionando no es un vamos a tener un hijo. Claro, y mientras la logística te lo permita también, porque luego, no sé, o sea, no cortas, estás mal, también estas personas que creen que el amor lo va a a vencer todo, porque no solo se trata de que si amas o no a la persona, o sea, puedes amar con todo tu corazón a la persona, pero esa persona de verdad no pone de su parte para salir adelante, no pone de su parte para mantener el hogar, no pone de su parte en su vida laboral, o no pone de su parte en su vida psicológica, o moral, no sé, o sea, hay muchos otros aspectos que el amor no puede salvarlo todo y terminas ahí de que, no sé, viviendo en la casa de los papás de alguien y es como... Siempre he pensado que este tipo de gente se queda como con el enamoramiento de los recuerdos que tenían y por eso esperan que la persona cambie, porque yo también he estado en ese lugar y es como, idealizas a la persona y dices, bueno, en algún momento va a volver a ser lo que era, no mano, o sea... Y además se sabe que cuando recuerdas cosas, las recuerdas más bonitas de lo que en realidad fueron. Eso es cierto, eso fue un mind blown. Tu cerebro te engaña, o sea, es científicamente probado que tus recuerdos te engañan y tú le haces lo que quieres. Si extrañas a la persona, te acuerdas de que las cosas fueron más bonitas de lo que en realidad fueron. La otra estaba pensando porque hay una serie en Netflix que la señora se mete como en los recuerdos de su propia cabeza y justo decía algo así como, es que yo recordaba las cosas de diferente manera y a veces he pensado que güey, imagínate que todos esos años donde yo le estuve llorando a vatos y así, que yo recuerdo así como cosas bonitas y que realmente no fueran cosas bonitas. Es que está bien cañón como hay gente que Romantiza. Romantiza y sabe, sabe que no es lo que quieren y aún así están ahí porque creen que lo pueden cambiar. Suéltame. Yo no estoy diciendo... La Claudia de hace muchos años, unos cuantos años, esa era su... Sí, o sea, estás llorando por alguien que no es como tú quieres que sea, pero tampoco estás dispuesto o dispuesta a irte. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo te ayudo? Déjame, me meto a mi cerebro para estrujar a la Claudia de antes. No, pues ni modo, mira, y aquí estamos, mano. Claro, triunfante. Atropelladas, pero triunfando. Bueno, ahorita quedamos en la mitad del video, recuerden dejar su like, comentario, un jiji, jajaja, un oh, no puede ser, a mí también me pasó eso. ¿Qué más pueden comentar? Hemos visto que de hecho siempre tienen muy buen volumen de comentarios en los videos y que gracias a ustedes hemos llegado a los primeros videos a que suban de views. Entonces, por favor, por favor, síganlo haciendo. Ustedes saben que Villa Alegría es un proyecto de ustedes y para ustedes. Entonces, mientras más ayuda tengamos y todo esto sea en equipo, mejor van a hacer las cosas. Y en este episodio nos pueden comentar un corazoncito con un curita. Ay, sí. ¿Ya está el emoji ese de corazoncito ya hecho o tiene que poner el corazoncito y el curita aparte? No, ya está hecho. Bueno, una bandita o bendita. una, sí, un curita. Un curita. Pues es un curita. Ay, un curita. ¿A quién más puedo quemar el día de hoy? Ay, es que yo tengo mucho trastornado ahí en mi círculo. Es que, o no sé, o sea, yo por ejemplo he sido esa persona que sé que ya tengo que acabar las cosas y me aferro y luego todavía de que cuando ya acababan todavía quería recuperar las cosas. ¿Pero qué es lo que te detiene? O sea, en ese momento que te recuerdes tú ¿qué era lo que te detenía a decir no me voy? Yo creo que sí es lo que dices de la costumbre, pero ya no es algo 100% racional. O sea, ya no tiene sentido porque tu cerebro ya está súper, súper, súper acostumbrado a depender de la persona aunque te haga daño, pero tu cerebro neta ya está entrenado así de que hola, buenos días, me cagas por esto y por esto y por esto pero te quiero por esto y por eso y por esto. O sea, yo creo que es justo la costumbre ya estás entrenado o entrenada y cuando, es como cuando te quitan, no sé, nunca he caído en drogas pero güey, cuando dejé la cafeína por un rato. Sí, o sea, que te vuelves adicto a algo y tienes. Me volví loco güey. ¿Cómo se llama? Porque fue de dependencia, o sea, fue. No, no, pero el ciclo cuando estás sin esa cosa y te dan como síntomas de, no sé, como withdrawal symptoms pero no sé cómo se diga. No sé cómo se diga. I don't know how to say it. I don't know how to say it. Y ahorita vamos a salir en white seconds para que se nos quite. ching. No, pues nada más, ese sentimiento que sientes es como la taquicardia. El inventado. La taquicardia. Pero sí, siento que una parte de lo que dijiste es más por el ego y por la dignidad, güey. Porque es como cuando trabajas un chingo por algo y dices, güey, he llegado hasta aquí, pudimos llegar hasta aquí, o sea, ¿cómo me voy a dar por vencido? Yo, por ejemplo, que soy una persona muy forzada en ese aspecto, es como, güey, me la p***, me porto. O sea, yo a veces me siento Mahoma que subió así un chingo y llegó al Monteveres y dijo, no me voy a bajar de aquí, güey, y me cueste lo que me cueste y no me paro y no me paro y no me paro. Entonces, siento que esa parte tiene que ver mucho con lo que dices de que por qué la gente se aferra a relaciones que no funcionan y por qué no saben decir, ya voy a cortar. Creo que lo de ego es cuando se ve desde afuera porque sí me ha pasado gente que me dejan de contar. O sea, es de que cuando su relación ya llegó a puntos peligrosos, a puntos de vergüenza, a puntos tan inestables que es como, es que ya no te puedo decir nada porque ya es irracional y los consejos que yo te dé sé que no van a funcionar. Pero la gente se empieza a guardar tanto y yo siento que ahí es cuando a veces sí nos damos cuenta que ya tenemos que dar la vuelta y hacer otra cosa. Creo que ese tipo de amistades también son tóxicas dentro de... O sea, yo me he alejado de muchas personas y porque en su momento tenían... Yo tenía un conocido que tú también lo conociste y güey, era desgracia tras desgracia, pero es como si te aferraras al palo ardiendo, güey, en lugar de tirarlo y lloraba y lloraba y lloraba y yo decía si no es tan difícil, o sea... Claro. Aparte, ¿sabes? Cuando ya estás más afuera que adentro, o sea, cuando ya la otra persona te dijo, güey, ya ni siquiera quiero estar contigo. Pero es que está cañón como son peleas y peleas y la gente no se da cuenta, o sea, sí es muy difícil que rompan la costumbre y ya hay gente que supera lo que pasa en las películas, ¿sabes? O sea, realmente si están en una situación donde, y estoy hablando de gente que no viven juntos, ¿sabes? O sea, estoy hablando de gente que podrían bloquearse al día siguiente y no tiene ninguna consecuencia física, no tienes que cambiar realmente tu rutina diaria, no tienes que cambiar el ir al trabajo ni cómo te llevas con tu familia, pero aún así deciden quedarse juntos y es, yo creo que la señal más grande y la señal más importante es el respeto. Cuando se pierde el respeto, cuando alguien se ve más arriba o más abajo que el otro, ahí es momento de cortar porque ya no te sientes en casa y eso es lo que debes sentir con esa persona y también otra razón muy importante para cortar otro momento es cuando empieza la relación a deformarse y alguien empieza a regañar al otro así como si fuera su papá o el otro empieza a pedir permisos como si fuera su hija o su hijo y es como así no puede funcionar nadie va a sustituir a tus papás lo siento mucho no debe de ser así no es natural entonces yo creo que esas dos razones son súper importantes y cuando cuando te sientes solo aunque estés con esa persona o sea esa es una razón muy importante para cortar esa es la peor soledad estar con alguien literal al lado y sentirte vacío drenado así de que exacto de que quisiera contarte algo pero sé que no te va a importar eso está güey pero ajá exacto es como ya tienen la respuesta ahí enfrente y aún así es como de que bueno bueno vamos a hacer lo que tú quieras o vamos a seguir con nuestro día como si de verdad lo disfrutáramos y no es así fíjate que hace rato que dijiste lo de cuando no viven juntos y es más fácil como dar el cortón yo por experiencia te voy a decir que no es más fácil o sea y no tiene que haber violencia física la violencia psicológica es muy real y siempre lo he dicho y esto va para hombres y mujeres cuando te sientas pisoteado y cuando tu suspiro pese mucho con la persona que estás ahí y aparte te pasa todo esto de verdad déjalo o sea deja a esa persona bloquealo de todas partes y busca ayuda psicológica porque los daños pueden ser irreversibles o sea yo salí de una relación de ese tipo y me tomó hasta ahorita y ya van casi cuatro años y he sabido de más personas que llevan años en terapia por una persona que no supo decir hasta aquí claro pero obviamente algo que leí y algo que tuiteé es hay que asumir la responsabilidad y soltar la culpa o sea no te puedes quedar con la idea de sabes flagelándote todo el tiempo y pensando que hubiera hecho mejor el hubiera no existe sí porque cuánto tiempo no pierdes en la regadera de que discutiendo con una versión del pasado eso no va a cambiar la situación y no va a detener el tiempo y regresarlo o sea entonces como yo hice paz con mi ser fue a ver la cosa fue de dos no fue nada más tuya o de esa persona y dónde fue tu responsabilidad porque también hay que aceptar lo que has dicho algunas veces a veces somos el villano y no nos damos cuenta ¿por qué? porque nuestro cerebro enrosa todas las cosas para hacernos sentir víctimas y no siempre lo somos entonces es como ok yo hice esto y esto y esto y esto llevo a esto pero yo Claudia decido soltarlo ya no puedo hacer nada para cambiarlo pero lo que sí puedo hacer es no volver a repetirlo porque creo que una gran lección y a lo que siempre va todo lo que aprendemos es de que tenemos que estar presentes y cuando estás en una relación que no funciona no estás presente porque o estás huyendo al pasado cuando las cosas eran mejores o estás huyendo al futuro cuando crees que va a cambiar y no estás en ninguna de las dos estás en el presente y si cuando abres los ojos y reaccionas y estás oliendo estás viendo estás sintiendo y está mal entonces tu presente no te gusta te gustó el pasado que aparte sabemos que está deformado por tu cerebro y te gusta el futuro que no sabes si va a existir porque crees que tú vas a cambiar o que la otra persona va a cambiar y solo estás viendo algo incierto sí pues son expectativas y que te mantiene ahí te mantiene algo que ya pasó y algo que no va a pasar tu presente no te gusta y a veces me pongo a pensar de que güey realmente la vida es muy corta o sea sí para estar sufriendo o sea no venimos a esta vida a sufrir güey y el sufrir es opcional todavía y todavía voluntariamente estar ahí claro y es como cuando tú tienes que buscar ese momento de paz nadie te lo va a dar porque si estás sufriendo en una relación y luego cortas y sigues sufriendo hasta que llegues a la siguiente pues güey siempre vas a valer la vida lo siento sí sí la verdad sí ¿estás lista para el ya estoy harto? sí ahorita pienso en algo porque ya estoy harto esto está hasta la madre de las cosas ya estoy harto de esas amistades que nada más te buscan cuando están sufriendo yo también quiero saber cuando te está yendo bien y también me gustaría que tú sintieras un poquito de curiosidad de cómo me está yendo a mí ¿sabes? siempre estoy ahí para ti cuando estás valiendo queso pero cuando estás bien se te olvida que existo ya estoy harto de ese tipo de amistades porque no somos amigos solo me estás usando solo soy una herramienta y te estás ahorrando el psicólogo pues no hijo así no funciona si no vamos a ser amigos y si no es para los dos lados mejor deja de buscarme y busca un psicólogo busca ayuda porque yo estoy aquí para ti pero me gustaría que tú también estuvieras ya estoy harto ya estoy harto pum pum así mira sí no y ahorita ahorita van a salir van a los apedrados no ahorita están cayendo como meteoritos vámonos siempre que dices tú ya estoy harto yo ya estaba hacia otra parte y digo hold a minute hay otro ya estoy harto ok ok vámonos recio ya estoy harta de la gente que se queja porque no le contestas rápido ya sea llamadas ya sean whatsapps es como una pregunta no tienes nada que hacer en el día o sea y no solo porque trabajemos es más como ya estás en esta edad donde tienes un poco de cosas que hacer aunque sea rascarte la panza pero es como que necesidad tengo yo de estar con una persona que depende de cuando le contesto o cuando no que va ligado tú ya estoy harto de ahorita o sea es como no soy terapeuta no soy hotline no soy operadora de teléfono o sea yo te voy a contestar cuando yo quiera y también es una respuesta de si no te contesto entonces no me... pero ahí se las dejo ahí se las dejo que ya estoy wow yo tenía muchos amiguitos de esos yo también eh y sabes que es lo más raro o sea y yo soy de esas personas que no tú no te quejas no 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 si me exiges menos te contesto yo la verdad soy así sabes que gente se me hace pero patética o sea que tan poquita vida puedes tener la gente que dice me bloqueaste de stories o sea yo nunca me wey genuinamente de verdad y van a decir ay porque tienes un chingo no 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 es porque tenga followers o sea inclusive cuando tenía tres followers yo nunca ando contabilizando quien ve y quien no nadie tiene tiempo de eso yo ese yo creo que va a ser uno de mis siguientes ya estoy harto se sabe se sabe se sabe pero si o sea ya estamos grandes o sea ya estamos peludos la gente tiene cosas que hacer y terapeutas gratuitos no somos pues casi casi este capítulo si estuvo si estuvo muy bueno pues mira si ha sido mi terapeuta no lo voy a negar ya te voy a empezar a pagar a ti mejor bueno bienvenido la consulta pero en lugar de pagarte la hora te pago la pijama como más barato por compas invitar la palomita ay si que rico ay una concha se me antojó un manguito con chilito ay tú me antojaste ay con tu limón falso pueden creer que este señor compra limón falso cállate ay ojalá y el mango no venga ácido oye pero pues muchas gracias ah no como es o ya llegan a tu casa muchas gracias por ser parte de este episodio si te cayó el saco con estas situaciones la verdad tómalo en cuenta o sea nosotros no estamos inventando estas situaciones existen y si te están haciendo daño huye de esa relación y utilízanos como terapia gratuita si entonces si eso te sirve pero acuérdense todo esto no tiene finalidad clínica ni nada no 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 busquen ayuda profesional claro esto es nada más para reírnos de nuestros traumas entre todos nada más para cotorrear sí pero sí si lo necesitan de verdad busquen ayuda profesional y ya saben que nuestras redes están abiertas para escucharlos no siempre vamos a ser posibles el contestar que ustedes también a veces se me ponen así medio locos porque no me contestas porque no la vi entonces pues sí un besito a todos en la cabecita adiós bye